Esta es la historia de Marina, la historia de Roberto, de Carlos y de Claudia. La misma que escriben cada día millones de personas que residen en las ciudades latinoamericanas. Todas buscan prosperar, tener una buena calidad de vida y encontrar allí las oportunidades para alcanzar sus sueños y aspiraciones. Por eso, es muy importante que las oportunidades existan, que estén bien distribuidas y conectadas. Sin embargo, en nuestras ciudades, muchas veces ellas no están presentes o son difíciles de alcanzar. Especialmente en el momento en que vivimos, y sobre todo para quienes parten con desventaja, los obstáculos pueden ser aún mayores. Si las condiciones de acceso no están dadas, sea por falta de conexiones, ingresos o por servicios deficientes, las oportunidades para las y los ciudadanos se alejan. Como también para las pequeñas, medianas y grandes empresas, si no acceden al financiamiento, a la infraestructura o a los insumos adecuados. La inclusión y la productividad en una ciudad no son solo un tema de costos e ingresos, sino también de tiempos. Imaginemos lo que millones de personas que residen en nuestras ciudades podrían hacer con las miles de horas que pierden a diario, agravando un contexto que además es insostenible. No es precisamente la historia que nos gustaría contar, ¿verdad? Las y los latinoamericanos podemos reescribir nuestra realidad. Necesitamos y queremos ciudades más inclusivas, productivas y sostenibles. Es por eso que a través de la iniciativa Ciudades con Futuro, ENCAP, trabajamos para eliminar los obstáculos y facilitar el acceso a las oportunidades, mejorándolas o generándolas donde no están. Fortaleciendo las conexiones, proveyendo servicios públicos y equipamientos y apoyando a las empresas y a quienes quieren emprender con el fin último de mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en las ciudades de América Latina. El principio de una mejor historia para personas como Marina, Roberto, Carlos y Claudia. Para personas como tú. Ciudades con Futuro. Una iniciativa de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.